Bueno, estamos a jueves de Pascua, hoy se recuerda la traición de Judas que lo entregó a Jesucristo. Podemos decir que ayer la justicia de San Isidro también se mandó un moco así, porque lo acaban después de 22 años imputar a Pachelo como autor del crimen de María Marta García Belsulce. Pachelo pudo haber matado, no sé, un montón de personas. Está imputado de vender drogas, de pedófilo, hasta hay rumores de que se garchó a la madrastra. Pero María Marta no fue un crimen de este tipo. María Marta fue un crimen ritual, algo parecido a como la obra española de la literatura Fuente Ovejuna. A María Marta la mató toda la familia. Tenía cinco balazos y el sexto balazo es el que rebotó y es el que cayó al piso, que es el pituto. O sea que intervinieron seis personas. Las seis que intervinieron son los familiares que todo el mundo conoce. El tema es por qué la mataron a María Marta. Era una familia con mucho apellido, pero venida menos. Estaban sobreviviendo con la guita que recibían de Mísil Chile, las donaciones por el tema de los niños que hacía ella. Muy pocos sacaban de la televisión. Y todo esto lo manejaba en la bolsa el gordo, el marido de ella. Pero ella sintió que se estaban avivando lo que pasaba y quería dejar eso. Quería dejar la fuente de recursos. Porque la gente se iba a avivar que estaban utilizando ese dinero. Entonces decidieron matarla entre los mismos familiares. Seis balazos, seis personas que intervinieron. Aparte, mintieron siempre. Ahora, ¿por qué lo involucraron a Pachelo? Ya digo, Pachelo no es hijo de puta, nieto de puta. Pero en este crimen no tiene nada que ver. Pachelo fue involucrado porque su abogado, el flaco Rivas, un gran abogado, había muerto. Si no, estando su abogado vivo, nunca lo podía haber imputado. O sea, se puede pudrir en la cárcel por mí, pero por este crimen no. Podría decirme hago chidita, si Pachelo no lo voy a decir. Bueno, sigamos. ¿No? Carrascosa con María Marta, ¿tenían hijos? No. No, pero ahí están los hermanos políticos, los hermanastros, los medio hermanos. Todos comían de la misma teta, la guita de Missing Children. Ninguno laburaba a estos tipos. Toda la guita la conseguía ella. Bueno, vamos a seguir pasando algunos datos. Esta información que voy a pasar ahora, hay de testigo el portero de la casa de Rodríguez Larreta y el plomero que arregló la bañadera de la suite donde vive Rodríguez Larreta, Rodríguez Larrata. Recibió un pallet, un pallet es un container chiquito, esos tipos containers de avión, lleno de plata. ¿Quién puso esa plata? ¿De dónde la sacó? ¿Quién maneja esa plata así en negro? Porque si a mí me tiene plata, dame una donación, ponémela en un depósito bancario, hasta en una caja de seguridad, que no se sepa, no, esta guita es negra pero es del narco. Ya digo, esto lo recibió en su edificio y el testimonio de esto está el portero, el encargado de seguridad y el plomero que estaba arreglando la suite, el baño de suite estaba cayendo agua, estaba mal y el plomero lo arregló. Otro tema. ¿Cuánto es un pallet? Es una tarima de madera. Si tomamos como medida los bolsos famosos de la época de Cristina, y tendrían que ser entre 15 y 17 millones de dólares. Un pallet de avión. Bueno, otro tema. Están haciendo propaganda de una bebida, un vino, en botellas de aluminio. Desde que yo era pibe, hace muchos años, el aluminio no se podía usar ni como olla para cocinar ni para guardar bebida, nada. ¿Por qué? Porque el aluminio es un elemento, no es un metal combinado de dos metales como el acero. El acero es hierro más carbono. O sea, los elementos de la tabla periódica se unen perfectamente. Entre hierro y carbono formás acero. El aluminio no, el aluminio es un motor electropositivo. Es un metal que continuamente emite moléculas, vamos a decirlo así. Si vos tenés una botella que adentro tiene vino, o Coca-Cola, o lo que sea, cuando bebés eso, no es como cuando bebés de una lata de acero. Ese líquido ya está recibiendo esos metales. Te va a hacer mierda el páncreas y el hígado. Ahora, no tenemos a Ministra de Salud Pública. No hay un montón de médicos en la televisión. Son todos medio pelotudos los médicos que tenemos. El aluminio no se puede utilizar ni para conservar líquido ni para cocinar. Pero eso lo sabía yo. En mi casa ya sabía que no se podía cocinar. Le digo porque en la televisión aparecen dos, tres periodistas, hacen una propaganda de un vino que está, y lo recalcan, embotellado en aluminio. Quiero decir que hubo un ataque a los periodistas Mercedes Ninsi y Marina Calabro. Estos ataques están encuadrados en la crisis económica de los medios. Y si no me creen, pregunten a Diana Agen, que es un periodista político que trabaja con... ¿Cómo se llama? ¿El Gordo Lanata? Bueno, que es la nueva pareja de Marina Calabro. Él lo sabe lo que estoy diciendo. Sigo. Le quiero hablar a usted, hermano. que es responsable del Teatro Colón. En Teatro Colón no hay entradas para gente grande. Todas las entradas cuestan como mínimo 6.000 pesos. Son para menores de 35 años. Tellerman, ponen una entrada para jubilados. Pero no que estén parados allá arriba. Que estén sentados. En Teatro Colón no hay entradas de 40.000 pesos. Yo no digo esas entradas, pero que le den una entrada digna para gente grande que pueda ir. Esta es para el pelado milenio. Están haciendo propaganda que van a sacar los vouchers para las escuelas privadas. No la sabían, ¿no? No. Le daban a los tipos de clase media que van a la escuela privada. Le daban unos vouchers para que puedan pagar los estudios. ¿De dónde sale esa guita? Sale de la ANSES. De la Seguridad Social. Para los jubilados no hay guita. Para estudiantes privados para pagar el colegio. Sí. Es la misma mierda que hacían los de la Cámpora. Los de la Cámpora le sacaban 50 millones de dólares por año. A la ANSES. Para financiar la pérdida de aerolíneas. Esto hacen publicidad con la guita a los jubilados. Y encima a los hijos de puta no le pueden aumentar. La guita de los vouchers para escuelas privadas sale de la ANSES. Otro tema. Esto es para la Bullrich. Las amenazas que recibió Pujaro, gobernador de Santa Fe, fueron colocadas en la calle Ovidio Lagos y la avenida de Circunvalación. Claro, a ustedes no les va a decir nada. Pero los que tenemos unos años sabemos que en Ovidio Lagos y Circunvalación, en el año 1975, el mayor argentino del Valle, Larrabure, fue torturado por el ERP y fue tirado ahí. ¿Qué quiero decir con esto? El narco financia el terrorismo. Y el terrorismo tiene alguna base herpiana a los que fue en el ERP. Es una base cubana. Porque llama la atención que tiraran los mensajes de amenazas al gobernador de Santa Fe en Ovidio Lagos y Circunvalación. Recuerden, en el año 1975, ahí depositaron los restos del mayor Larrabure. Gracias. 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 Gracias.